Miss Universo 2022 acaba de comenzar, así que vamos a darle un repaso al segundo día de actividades donde vemos a Jamaica quien se optimizó de mano del maquillaje. A la vez Costa Rica y sus compañeras te invitan a votar. Hola chicos, no olvides de download the Miss Universo app to vote. I'm so excited we can't wait. Chile no se quedó atrás, luce magnífica. Ecuador y México despegaron a Nueva Orleans. Ecuador y México despegaron a Nueva Orleans. República Dominicana al momento de bajarse del avión no perdió la oportunidad para desfilar. con su fuerte pisada. Perú modela para el patrocinante de maquillaje y además Miss Thailandia le enseña a hablar idioma thai. Gracias por ver el video. ¿Venezuela sorprende fabulosamente con nuevo look? Guatemala cada vez se parece más a Barbie. Nigeria enamoró a muchos incluyéndome. India cautiva más y más. Honduras es de esas que también demostró su pasarela en el aeropuerto. Panamá finalmente llega al hotel. Saludos a todos los panamíos. Chicos, ya estamos finalmente en el Hyatt Ryan Sea. Ya estamos emocionadísimos de estar aquí y de disfrutar. Solamente hay que chequear las maletas, hacer el chequeo y pues empezar con todos los compromisos como Miss Panamá oficialmente. Un beso a todos. Colombia también llega al hotel deslumbrando en púrpura. Brasil llegó sin nada de cansancio. Con mucha energía también nos demostró su paso de pasarela. Vietnam nos muestra su costoso outfit. Indonesia, Vietnam y Nigeria graban con los trajes del opening. Estados Unidos luego de un largo, largo viaje llega al hotel. Y Cambodia también nos luce su elegante vestuario. Este fue el segundo día de Miss Universo 2022 y vienen muchos más. Así que atentos, suscríbanse para que no se pierden de nada. Y para ustedes, ¿quién resaltó más? ¿Quién está ganando? Es una competencia. Siempre va a haber una que resalte más que las demás. Así que para ustedes, ¿quién es esa? Bienvenidos siempre, soy Héctor y les envío un gran abrazo.